Ya van a tocar los seguidores de la cumbia Yo canto la cumbia, la cumbia tropical, con los seguidores no pares de bailar Yo canto la cumbia, la cumbia tropical, con los seguidores no pares de bailar Mis super brothers, saludos, saludos, Verón Producciones y Arce Records Estamos, estamos en la Ciudad de México Estamos con una super agrupación a cual los invitamos a que se queden al detrás de cámaras Comenzamos con este detrás de cámaras amigos y estamos con ¿Qué tal amigos? Pedro, Pedro Bautista de los seguidores de la cumbia Bajista y este, director de los seguidores de la cumbia Los seguidores de la cumbia, perfecto Así que amigos, estamos con esta super agrupación Aquí está mi super brother, ¿qué se llama? Saludo de parte de Cipriano Morales, declarista, los seguidores de la cumbia Así es, los seguidores de la cumbia Así que amigos, quédense con nosotros Nos venimos hasta este hermoso lugar Frío, claro que sí, como ven, ando enchamarrado Porque acá se hace frío Uno es costeño, uno está acostumbrado al sudor, al calorcito, ¿no? Así que pues bueno, nos tocó venirnos acá con estos super brothers Los seguidores de la cumbia Así que quédense con nosotros amigos Comenzamos con este detrás de cámaras Bueno amigos, empezamos con este detrás de cámaras Nos venimos hasta la Marquesa Hoy nomás Nos reciben hasta con cohetes acá a este lado Pues estamos en un lugar muy, muy, muy frío Muy cerca del Nevado de Toluca Estamos en el Estado de México Y ya los muchachos, aquí se están preparados Los seguidores de la cumbia Aquí vamos a hacer las primeras tomas de este hermoso lugar Miren nada más, qué chulada de lugar La Marquesa, acá en el Estado de México Y pues bueno, a ver si más adelantito Nos da la oportunidad de poder mostrarles Lo que es el Nevado de Toluca Que está de aquel lado Atrás de esos pinos Esa se ve el Nevado de Toluca Y pues bueno Vamos a empezar con este detrás de cámaras Así que les dejamos estas escenas para todos ustedes De los próximos videoclips Andamos bien abrigaditos A pesar de que hay sol Está corriendo un airecito muy frío Y pues tengo que estar bien abrigado Porque pues uno es de costa Uno no sabe de esto Aquí tenemos a mi camarada Que se llama Hilario Solano Aquí con los seguidores de la cumbia Así es, es el baterista de esta agrupación Que está aquí acomodando Y como siempre Los bateristas son los que se llevan la friega Apúrate brother No tengo tu tiempo La fiesta patronal Celebrando a los reyes En ese bello lugar Del 4 al 6 de enero La fiesta patronal Celebrando a los reyes En ese bello lugar Sabra casa Tierra de mis amores Que llevo en el corazón Representa mis colores Sabra casa Tierra de mis amores Que llevo en el corazón Representa mis colores Bueno amigos Seguimos en la detrás de cámaras Y nos venimos a este hermoso bosque Miren nada más Chulada de bosque Nos venimos aquí para hacer Las tomas de esta baladita Que se llama Tristeza y soledad Y pues bueno amigos Les compartimos estas escenas Para todos ustedes Vamos a hacer unas escenas de cuadros Aprovechando Miren nada más Este hermoso fondo Que tenemos Uy puro pinito Puro pinito Así que amigos Les compartimos estas escenas Para todos ustedes Disfrútenlas Bueno amigos Si es así como terminamos Este detrás de cámaras Una probadita De lo que se viene De la producción De esta super agrupación Que se llama Los seguidores De la cumbia Así es amigos Los seguidores de la cumbia Estuvimos aquí En el estado de México Con ellos Con esta super agrupación Super talentosa Y pues aquí vamos Tenemos a un camarada Que es parte de la agrupación Y este ¿Cómo te llama mi brother? Hilario Serrano Hilario Serrano De las pongas De los seguidores de la cumbia Así es ¿Cómo se sintieron? Puro pues En esa producción Maravilla Todo bien Excelente Maravilla Excelente todo Un buen trabajo Cansados ¿No? Cansados Pero vale la pena Agradeciendo a Arsa Records Y Producciones Verón Ya que nos hicieron el favor De visitarnos aquí En el estado de México Gracias a Dios Ya se hizo Este Los videoclips Estén pendientes Ahí en las redes sociales Próximamente Los videos De los seguidores de la cumbia Les enviamos un saludo Y agradeciendo a toda la gente Que nos apoya Y les pedimos que compartan Nuestros videos Por favor Mil gracias Cuídense mucho Les enviamos saludos Y abrazos Así es amigos Así que Próximamente Por Arsa Records Latin Music Suscríbanse al canal Al canal Aquí en Youtube Para que puedan disfrutar De la música De esta super agrupación Los seguidores de la cumbia Así que amigos Muchas gracias Por acompañarnos En este detrás de cámaras Nos vemos En la siguiente aventura Con otra super agrupación Arsa Records Y Verón Producciones Estuvimos hoy con Los seguidores De la cumbia Nos vemos amigos Hasta luego Ria catapum